¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento Pues para ti, porque para mí no Bueno, como seguro ya se notó en la miniatura del video Voy a contarle mi triste historia De cómo terminé malogrando mi celular por querer desinfectarlo Así que quiero compartirles esta experiencia, esta lección de vida Para que ustedes no cometan el mismo error que cometí yo Y quisiera que vean lo que le ha pasado a la pantalla de mi móvil Sí, toda una desgracia, toda una tragedia Vivirán mis recuerdos, querido celular Así que en vista a este detalle Por un mínimo error al momento de desinfectar mi celular He decidido hacer este video ¿Cómo debes y cómo no debes desinfectar tu dispositivo móvil? Así que vamos a explicar muy bien Cómo es que se desinfecta correctamente un celular Parece algo sencillo, pero no lo es tanto Así que pónganle música de manualidades Esa que me tiene bien aburrido Que se escucha cada rato en YouTube Lo primero es apagar el celular Eso reduce muchísimo la probabilidad de cualquier daño No aplicas alcohol directamente a tu pantalla Porque puedes opacarla con el tiempo Incluso a tu protector de pantalla La combinación ideal de alcohol Es entre 70 a 75% La mayoría de veces El alcohol que compres Va a estar al 95% Así que solamente agrégale un cuarto más de agua Y habrás creado la fórmula perfecta Para desinfectar tu dispositivo móvil ¡Eres un alquimista! Recuerda que esta combinación te va a servir por todo el año Al menos Jamás apliques el alcohol directamente como spray Porque los chorros de agua caen como micro gotas Y estas no cubren el 100% de la superficie Sino que quedarán áreas que nunca tocaron alcohol Incluso cuando desinfectes las bolsas de tus panes o frutas Jamás apliques spray directamente Ya que estas no cubren el 100% de la superficie La limpieza debe ser con alguna tela delgada o microfibra Que no desprenda lana o hilos Ya que pueden entrar por tus parlantes o ranuras Y obstruirlas Cuando frotes la tela No te emociones No es necesario aplastar muy fuerte Recuerda cubrir bien todas las áreas En especial las que más tocas Como las esquinas de los botones O las esquinas de tu protector No está de más que leas el manual Algunos vienen con el procedimiento correcto de desinfección Resulta que antes de decidirme que celular comprar Yo estaba evaluando información en YouTube Para ver que celular comprarme Y finalmente obvio que decidí comprarme este A30S de Samsung Pero ¿Qué ocurrió? Mientras evaluaba la publicidad Vi un video Que decía Que una de las características del Samsung A30S Es que muy probablemente Va a ser resistente al agua Y ese fue mi error Pensar que era resistente al agua Pero no lo metí directamente al agua Tampoco soy tan suicida Lo que hice fue simplemente mojar mi mano Y empezar a pasar el agua Con un poquito de jabón Y lo frotaba Y una vez que terminaba de pasarle Algo de agua y jabón al celular Lo que hacía era Tomar un poco de agua Y limpiar la superficie Que estaba con jabón al celular Estuve haciendo esto por un lapso de dos semanas Esto se va a poner feo ¿Cuándo decido dejar de desinfectar mi celular? Con agua y jabón Cuando empiezo a notar cierta deficiencia en el audio Me doy cuenta que el volumen estaba más bajo ¿Qué ocurre? Cuando uno hace la basa Agua y jabón Y esta llega a entrar a tu dispositivo El agua se evapora Pero el jabón no El jabón se queda como una masa Que si se metió por la zona de los parlantes Va a obstruir el sonido Y va a hacer que se pierda mucho el volumen Porque la reverberancia va a disminuir bastante Por esa capa de jabón que va a tener encima Vaya Eso explica muchas cosas El celular Empezó por un pequeño puntito Acá en esta zona Empezó con un pequeño puntito Y luego No le di importancia Pensé Uy es un pequeño punto Ya no voy a lavar el celular Pero se fue expandiendo Y expandiendo Y una semana después Ya está así Entonces Después de Averiguar Este daño No es Al protector Quiere decir que si yo cambio el protector No voy a solucionar nada Es el táctil Es la pantalla en general Pero Obviamente que el táctil funciona bien O sea Puedo manipular bien mi celular Sin embargo Este daño No es un daño que vaya directamente Al táctil Sino a la visibilidad La pantalla se ha quemado Entonces tiene que ser reemplazada por completo ¿Cuánto me cuesta esta gracia De cambiar toda la pantalla Más o menos de 80 a 100 dólares? Un precio razonable Si es que es genérico O si es original Pero igual Es un gasto fuerte De veras se pasan Y bueno ¿Tú ya has malogrado algo Por querer desinfectarlo? A ver explícame en tus comentarios Que has pensado Al menos que se pudo haber malogrado Bien Soy José Matsu Y mi objetivo es ayudarte A tomar buenas decisiones No como yo Que acabo de malograr Mi pantalla de celular Y recuerden amiguitos Suscríbanse al canal De José Matsu Y tu crush te llamará Para decirte que te ama No te lo juras Me despido Y les deseo suerte Brutos Bye Bye